Elia, buenas noches, ¿qué tal? ¿Fueron expiados ilegalmente, ustedes? Sí. ¿En este marco de esta... por la gendarmería? Por supuesto, uno no sabía que estaban... por supuesto que estaban ahí. Pero sí, nosotros junto con Vicky y con mucha gente más, estuvimos en los momentos más agudos de todo. Sí, sí, sí. Sí, en el momento más agudo de todas las peleas que estaban haciendo todos estos chicos, ¿no? Porque conseguir... Sí. Por conseguir lo que yo... Y todos pensábamos que era justo. Claro, digamos, después se reclamó si es justo, injusto. Yo es Ariadna Rosal, acá estamos viendo ese también de debatible, y de hecho se debatió en la sociedad, y los métodos, sí o no, pero lo que no se puede admitir es que haya espionaje, y menos con luchadoras como usted. Esta, exacto. Bueno, pienso que tanto Vicky como yo somos personas bastante reconocidas en toda nuestra trayectoria. Así que lo que han hecho, no sé de qué les puede ser útil, sinceramente no sé. En el caso suyo, digamos, apareció, digamos, la foto, ¿cómo fue? Cuéntenme un poco. Apareció la foto, justo que la sacaron en el momento que estábamos ahí en la... Creo que fue, estaban en plena represión, que sacaron la foto esa, que estaba Vicky y yo. Estamos... y la dieron a publicidad, por supuesto, ¿no? Y después, bueno, nos presentamos todo un grupo muy grande para ser querellantes sobre esa causa, porque me parece que no tiene sentido para nada hacer lo que están haciendo y lo que van a seguir haciendo. Porque lo que pasa es que el aparato represivo sigue totalmente en pie. Y lo que era demostrado con todo lo que hicieron ahora y con toda desaparición de López, la desaparición de Ruga, está todo demostrado que sigue en pie y que no lo han podido desarmar. Ahora, ¿y usted, digamos, que es una luchadora, tiene 84 años? Digamos, el gobierno hace alarde de que ha logrado muchos objetivos en materia de derechos humanos. Tal cual. ¿Y este no? Yo pienso que sí, que ha logrado objetivos, porque, bueno, consiguió encarcelar, pero solamente a las cúpulas. Ese es lo que yo reclamo totalmente. Si no abren los archivos y si los que estuvieron abajo y torturaron y mataron, no los detienen, eso va a seguir. Ahora, ¿usted cómo ve, digamos, porque el 83 ahora ha pasado bastante tiempo que una fuerza de seguridad siga haciendo prácticas de inteligencia vulnerando la ley de inteligencia interior? Bueno, es por eso, porque no consiguen desarmarlo, desarticularlo. Siguen actuando como ellos quieren. Algún aval debe haber para que ellos puedan seguir. María Victoria Moyano es nieta recuperada y es creyente en la causa. Sí, 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 junto, como dijo la doctora, con otros organismos y, bueno, junto a los trabajadores nos presentamos como creyentes en la causa porque desde ya que nos parece una barbaridad lo que implica esta causa y, bueno, desde ya que opinamos que hay que dar una pelea enorme, ¿no? A vos, digamos, ¿cómo fue la inteligencia que hubo sobre tu persona? Bueno, sí, éramos parte de todo un sector importante de organismos de derechos humanos que apoyábamos la lucha de los trabajadores de CRAF acompañando todas sus protestas. Y, bueno, en una de ellas, esta gente infiltrada, desde ya que uno no se daba cuenta quién era, le sacó una foto a Elia, me sacó una foto a mí. Imaginate que... Ahí estamos viendo la foto que sacaba la Gendarmería, ¿no? De distintos momentos de... Sí, decime... No, imaginate que uno piensa... Yo soy hija de desaparecidos, nací en un centro clandestino en el Pozo de Banfield. Bueno, logro recuperar mi identidad. Retomo lo que para mí es la lucha de mis padres, que es estar junto a los trabajadores y los sectores que están luchando, explotados y oprimidos. Y de repente, hoy, 2012, veo que la Gendarmería hace espionaje, que me saca fotos. Yo quisiera saber, concretamente, cuántos datos tienen mío, cuántos datos tiene de Elia, de los estudiantes, de todos los trabajadores, cuántos datos tienen mis compañeros. Yo no sé si la persecución... A Elia y a mí no nos procesan. Lo que decía la doctora, hay una selección de a quién procesan y a quién no procesan. A Elia y a mí no nos procesan, ¿por qué? Procesar a una madre de Plaza de Mayo y a una nieta recuperada, que con todo lo que implica en este país, es escandaloso. Ahora no tienen ningún problema en procesar a aquellos dirigentes que salen a luchar. Y te quería aclarar, digo yo, el espionaje, no sé si lo hacen... Digo, ¿cuál de las luchas? Yo hace muchos años, yo desde que recuperé mi identidad, peleo desde ya por todo tipo de libertades democráticas y sobre todo para los sectores que salen a luchar, a protestar. Milito en el PTS hace 11 años, yo no sé si me están persiguiendo por eso. Yo opino que esa base de datos nos tienen que mostrar qué es lo que hay, primero, porque es algo que es incontrolable, y segundo, una pelea enorme por esa base de datos tiene que ser destruida. Seguro. Bueno, estamos con Javier Nermosilla, que precisamente el pedido del juez está vinculado a una causa que te involucra a vos, ¿no? Sí, sí, sí. En el año 2009 la empresa Kraft despide 160 trabajadores. Nosotros no entendimos que era injusto por las acusaciones que se hicieron, nunca fueron probadas. Desde ese momento salimos a tomar diferentes medidas de fuerza, como es la huelga, tuvimos más de 30 días de huelga dentro de la fábrica. Y bueno, como parte de ese plan de lucha por la reincorporación, salimos a manifestar, movilizaron a Panamericana. Ahora bien, fueron varios los cortes, y bueno, luego de terminar el conflicto nos encontramos con todas estas causas que tenemos, y en mi caso particular, yo me encuentro con un embargo de 290.000 pesos. Una cosa totalmente desproporcionada con trabajadores que ganamos entre 4.000 y 5.000 pesos por mes, y en ese sentido nos enteramos a través de los abogados que en los expedientes figuraban que nos infiltramos en la movilización, nos mimetizamos con los manifestantes para identificar a las cabecillas. Yo estuve presente en uno de los videos que muestran ahí, en donde yo conocíamos a los periodistas que iban a cubrir la nota y a buscar a nosotros, los delegados, los referentes, para ver cuál era la causa del corte, y en el medio de las manifestaciones estaban otras personas con cámaras, nos llamaban la atención, y bueno, íbamos en los ciclpagos, y bueno, después cuando decían, bueno, me voy, me voy, cuando la cosa se ponía media densa, decían me voy, y terminaban en la fila de la gendarmería. Ahí nos dimos cuenta que nos estaban empleando. Eso se utilizó como prueba, y por lo que nos dicen los abogados y por lo que se ha hecho acá, eso es ilegal. Solo denunciamos esto, y también denunciamos el ensañamiento que hay contra los sectores trabajadores como los que pertenecemos a nosotros, dependiente del sindicato, en este caso el DAER, que en la lucha estuvo ausente, nosotros tuvimos que salir a pelear, y en particular también la mención que se hace en el expediente, que yo sería militante del Partido Obrero, cuando si, por ser, yo soy militante del PTS, pero es como que es aún más grave porque te persiguen aparte por ser militante político, no solo por ser militante sindical. Sí, por una cuestión ideológica. Una cuestión ideológica. Entonces eso es lo que nosotros también denunciamos en este expediente. Ahora está Juan Oribe, que es exsecretario del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, también está, porque vamos, estamos bien, esto ha trascendido a través de esta causa judicial, está en sede judicial, está la carta de Chenone, pero, digamos, este tipo de espionaje, ¿se haría en otros lugares, además de este que está comprobado? Sí, nosotros, además del espionaje que se realiza sobre la Panamericana, consta en el informe que presenta la Gendarmería, manifestaciones que realizamos los diferentes Centros de Estudiantes de la Capital Federal, de la UBA, en Plaza Hussein, por ejemplo, es decir, un ámbito que no tiene nada que ver con la Gendarmería, y que, es decir, también se identificaban a las personas, las organizaciones convocantes, e incluso también en las manifestaciones que realizamos en Callao y Corrientes, la Policía Federal, es decir, a pedido de los fiscales, Macrista, Aníbal Brunet y Lapadú, es decir, también realizan el mismo modo de actuar, es decir, identifican a los referentes, les sacan fotos, es decir, averigüen sus antecedentes, si los tienen o no, sus actividades políticas. Yo me pregunto, por ejemplo, es decir, ¿de dónde saca la información la Policía Federal o la Gendarmería para decir, los estudiantes van a protestar en tal lugar? Es decir, ¿qué tenemos que pensar? Es decir, ¿las pichas, los teléfonos participan en las asambleas estudiantiles que se realizan en la universidad? Es decir, ¿de dónde sacan la información para decir la Gendarmería, voy a este lugar porque en este lugar están protestando los estudiantes? Si nosotros no hicimos ninguna convocatoria pública, es decir, ¿por qué van? Entonces, nosotros lo que vemos es que detrás de esta causa lo que se esconde es la impunidad de un aparato represivo que se impune. Es decir, el gobierno nos habla de derechos humanos, es decir, puede inaugurar un mes solo de la memoria en la ESMA, pero en Campo de Mayo tenemos una base operativa de la cual la Gendarmería Nacional acumula datos sobre diferentes organizaciones sociales. Es decir, y en este país nosotros consideramos que tenemos, como estudiantes, como jóvenes, tenemos 30.000 razones para salir a luchar, es decir, en solidaridad con los trabajadores, es decir, pero también para evitar que un Estado, un aparato represivo, es decir, la misma Gendarmería que para a los pibes por ser morochos en la calle, la misma saturación policial que hace el Estado en las calles, es decir, también la traslada a la protesta social. Entonces, eso es lo que nosotros queremos denunciar claramente con esta causa y que no solamente es una cuestión de la Gendarmería, sino que está la Policía Federal, la Policía Metropolitana, ahí todos los políticos que se dividen en los medios, es decir, tienen acuerdo en utilizar a las fuerzas de seguridad para ir en contra de los que salen a luchar. Pitrola, usted es del Partido Obrero y también estuvo en esta circunstancia. Claro, me imputaron por esta causa Kraft, me embargaron por 60 mil pesos, el juez pidió mi procesamiento, y este es un caso novedoso, en mi caso personal y de algunos otros compañeros, porque fuimos dirigentes políticos que fuimos a apoyar una huelga, y fuimos también, Elia decía, me tendrían que haber procesado a mí también porque ella en algún momento estuvo apoyando la huelga, pero se ve que les pareció que una madre de Plaza de Mayo no. En el caso del Partido Obrero, es un partido que defendió la huelga en todos los medios, no hacía falta que la Gendarmería no se infiltre ni haga todo lo que hizo, porque las pruebas que reunieron sobre mi caso fueron reunidas por el Centro de Informaciones de Campo de Mayo de la Gendarmería. Esto lo quiero poner de relieve porque es una persecución a una organización política cuya definición es apoyar una huelga obrera. Esto es muy fuerte. Y quiero poner de relieve que la Ministra Garré está enviando a Gendarmería, por ejemplo, contra la huelga de los petroleros, contra la huelga de los docentes. Y ella aparece para todo un ala del gobierno como la seguridad democrática, contra la bonaerencia o el Ministro Casal, que ya todos sabemos lo que son. Pero resulta que esta presunta seguridad democrática, quiere decir que abajo de una demagogia nacional y popular, tenemos la represión interna a los movimientos populares, participando fuerzas armadas que están prohibidas constitucionalmente, porque la Gendarmería tiene una función de cuidado de fronteras. Bueno, hay una ley de inteligencia interior muy precisa sobre los límites, que en este caso estarían todos vulnerados. Totalmente. Y lo hemos visto de nuevo en Andalgalá. Lo hemos visto haciendo inteligencia sobre la población de Andalgalá, porque hoy se iban a cumplir dos años de la pueblada contra los monopolios mineros de Aguarrica, la minería contaminante y todo lo demás. Hoy hemos tenido una gran movilización, Bonelli, contra la ley antiterrorista. Yo creo que esta ley la hizo el gobierno, la hizo la Ministra Garré, la aprobó el Bloque del Frente para la Victoria. Acá hay una política de conjunto. Está creciendo un Estado represivo, un Estado policial. ¿Cómo disociar esto de la represión que se está viviendo? La producción, nos comunicamos hoy con la Gendarmería Nacional, porque queríamos tener obviamente la opinión de... por lo menos de un vocero a la Gendarmería Nacional. Nos comunicamos, nos dijeron que le mandábamos un correo electrónico al Comandante Barcos, planteando nuestro deseo. La respuesta... Barcos, Comandante Barcos. La respuesta fue que dicho MEI iba a ser girado a la superioridad. Así lo dijeron. Hasta el momento no hubo respuesta, igualmente la estábamos esperando y tiene todo el derecho a la Gendarmería, obviamente, de expresarse o dar su opinión si esto es así o hay un mal entendido. Así que estamos esperando. En el programa, por lo menos 45 minutos más vamos a estar, o puede darlo el día de mañana, pero sería muy bueno que la Gendarmería explique esto, porque los datos... Acá está la carta, que la mostramos, el expediente. Y está clarísimo, donde ahí habla... Y acá está la firma del Comandante General Echenone, ¿no? Ahí estamos. Es del 22 de diciembre. Es un pedido de requerimiento, precisamente, ante los querellantes, que hizo el juez Ollarvide y a él le responde. Bueno, Elia, y usted que es una luchadora, ¿cómo puede ser bastante frustrante, no? Después de tanto tiempo, entonces continúa el espionaje. Tal cual. No solo el espionaje, la represión también. Porque te digo yo, cuando el otro día vi en Catamarca, lo que hicieron, esa terrible represión, me hizo ir muchos años atrás. Y dije, no puede ser. No puede ser que volvamos... La represión del viernes pasado. Claro, exacto. No puede ser que volvamos otra vez a reprimir a esa gente por las protestas sociales que dicen que no van a ser reprimidas y que son reprimidas. Totalmente. Y eso es en base a esta ley antiterrorista que hicieron y ya la están implementando. Ya se vio. Se vio ayer en la 9 de julio con los ex soldados. Porque son... Ahora yo una pregunta, que siempre me la hago y se la hago a otros también. ¿Cómo reclaman los trabajadores? Si los patrones no los escuchan. El ministro de Trabajo no los escuchan. ¿Cómo salen a reclamar? ¿Cómo hacen para reclamar lo que ellos creen que es justo lo que reclaman? Bueno, además está legalmente admitido el derecho a huelga, la protesta, ¿no? Y viene un tema, Marcelo, Elia. Polémica. Si Moyano iba a apoyar la marcha que tuvimos hoy contra la ley antiterrorista. Bueno, no vino, no fue convocante y no vino. Plaini de la CGT ha votado la ley antiterrorista. Entonces, ¿qué pasa? Las organizaciones obreras, la CGT, que tienen que luchar contra el ajuste como nadie. Porque acá hay un ajuste en marcha. Todo esto no está apuntando también a las previsibles reacciones obreras, populares, de las organizaciones sindicales. Entonces, yo creo que acá la CGT misma debe revisar absolutamente toda esta situación. Porque si van a apoyar un gobierno y sus leyes, votando con mano de yeso, como han votado la ley antiterrorista, esto va a terminar afectando todo. ¿Y la ley antiterrorista, de alguna manera, avalaría este tipo de acciones? Yo creo que la ley antiterrorista es la herramienta legal que votaron para continuar con la criminalización de la protesta, pero además es duplicando las penas. Es un aspecto muy importante, un salto en la represión y en la criminalización de la protesta importante. Ahora, yo digo que esto está completado por un accionar ilegal como este, ¿no? Digo, la ley antiterrorista es legal, pero este es un espionaje y tiene una base de datos que, en principio, no estaría avalada por la ley de inteligencia, por lo cual consideramos que es ilegal. ¿Qué pensás, María Victoria, que tendría que pasar a partir de esto que está en sede judicial y de la difusión de este hecho y de esta fragante infracción sobre la ley de inteligencia interna? Yo lo que insisto es que, en principio, tiene que ser pública esa base de datos que tienen, porque es una base de datos que pudimos ver sobre estos sectores. Digo, pero hay una tensión. A mí me llama la atención porque uno puede hacer muchos discursos, ¿no?, acerca de los derechos humanos y todo. Digo, pero hay una tensión sobre criminalizar a determinados sectores, en este caso, a dirigentes obreros. A mí me parece que, en principio, la medida básica es que se tiene que hacer al público cuáles son los datos que tienen de todos nosotros. Acto seguido, te lo repito, me parece que tiene que ser destruida esa base de datos. Desde ya que, bueno, estamos esperando una respuesta, pero nosotros vamos a dar la pelea del Ministerio de Seguridad, ¿no? Desde ya, desde ya. A mí me parece, a esta altura, una barbaridad. Digo, saquemos las propias conclusiones. Uno puede hablar, salpito, de derechos humanos un montón, pero hoy los trabajadores, los estudiantes, los dirigentes políticos, las organizaciones de derechos humanos estamos siendo espiadas. Y en la Andalgala hemos tenido el caso de que elementos de seguridad privada, junto a las fuerzas de seguridad, deciden quién entra y quién no entra a la población. Es decir, que estamos dando pasos en un sentido verdaderamente terrible. Acá se quiso poner la excusa relativamente cierta de que el G20 pidió la ley antiterrorista, pero ningún gobierno actúa contra su naturaleza, ni contra su pueblo, ni contra sus intereses sociales, sino que... Bueno, por la otra parte, muchas veces pidieron cosas y el gobierno... Y el gobierno no lo aceptó. Sí, eso. Entonces, acá, ¿qué pasa? Yo creo que están defendiendo una seguridad continental que en este tema de las mineras la estamos viendo. Vienen por la cordillera en América Latina, los pueblos defienden el medio ambiente, defienden los trabajadores, defienden su pueblo, y tenemos esta represión. María Victoria, contamos un poco tu historia. Bueno, yo soy hija de desaparecidos. Mis padres eran militantes políticos, militantes revolucionarios. Desaparecen en el año 77. Desarrollan todo lo que se llama el circuito CAMS, ¿no? El centro clandestino, Brigada de San Justo, el centro clandestino del Pozo de Quilmes y el Pozo de Banja en la maternidad clandestina donde nazco yo. Yo, a las 8 horas de nacida, me apropia una de las responsables de la Brigada de San Justo, de la policía bonaerense, y me entrega a su hermano y su cuñada, que son los que me crían hasta mis 9 años, que, bueno, producto de la lucha, ¿no?, de las abuelas, las madres y las distintas organizaciones, logro encontrar mi identidad. Ahí inmediatamente me voy a vivir con mi familia biológica e inicio este camino inmediatamente de militancia siendo una niña. Digo esto que hablaba de las libertades democráticas, que después se completaron, ¿no?, en una militancia política en el PTS, pero se iniciaron con una militancia en las libertades democráticas porque justamente lo que aprendí es hasta el punto que llegan, que es la desaparición de nuestros 30.000 desaparecidos y la apropiación de 400 hermanos. Yo quería plantear una cosa. Para mí es muy importante destacar que tanto, bueno, Elia lo podrá decir, siempre lo dice públicamente, pero para mí es muy importante destacar que quienes, nosotras en este caso no estamos siendo procesadas, estamos siendo espiadas, pero es muy importante destacar que ellos, los dirigentes de la zona norte, ¿no?, de las fábricas y todo, representan a miles y miles de trabajadores y salen a pelear por los derechos de miles y miles de trabajadores. Y además, digamos, aparentemente esto que, digamos, en esta causa, pues es una causa que lo involucra la morcilla, pero habría mucho más militantes, dirigentes de organizaciones sociales que estarían siendo en la misma situación, investigados ilegalmente, ¿no? En morcilla aparentemente es así. Este es su caso, pero esto se podría extender a mucha gente más. Sí, sí. Hay compañeros míos de la Comisión Interna que también son militantes del PTS y que están procesados por su ideología, porque como lo habías planteado vos, lo que buscan, creemos nosotros, es hacer mella en la gran organización que se está llevando adelante en contra del sindicalismo tradicional. Y yo quería hacer mención que, bueno, el tiro le ha salido por la culata, porque dentro de dos meses hay elecciones para el sindicato de alimentación y la oposición que se extendía en nuestro gremio. Vamos a presentarnos para cambiar la dirección que en este caso Rodolfo Gárez hace 25 años que está. Y entendemos nosotros que la justicia actúa en ese sentido. Que los dirigentes sindicales sean funcionales a los intereses de la patronal, ¿no? Como lo son los dirigentes sindicales tradicionales. Y bueno, nosotros luchamos por los derechos de la clase trabajadora. Genuino de la clase trabajadora. Y eso es lo que buscan atacar. Que los dirigentes sean sumisos y que no sean los que pelean hasta el final. Por eso nosotros redoblamos fuerza y toda esta situación nos fortalece a un más. Aunque lo seguimos denunciando y lo vamos a seguir denunciando, porque buscan desorganizarnos en nuestra pelea, que es por los derechos de la defensa de los trabajadores. Oye, Oribe, ¿ustedes piensan que los centros estudiantes, por ejemplo, de la UBA, han tenido una transformación electoral y ahora son la mayoría de izquierda? O sea que, por ejemplo, el oficialismo no pudo lograr éxito electoral, no tiene conducción. ¿Vos pensás que este tema que involucra dirigentes, precisamente estudiantiles, el espionaje, tiene que ver también con eso? ¿Con el hecho de que han tomado una fuerza los grupos de izquierda en la universidad que no tenían antes? Nosotros creemos que a partir de la lucha de Kraft-Tarrabuce lo que se empezó a mostrar es un comienzo, una unidad entre los trabajadores y los estudiantes que permite, por ejemplo, enfrentar a multinacionales como Kraft. Es decir, incluso en este proceso, es decir, los estudiantes en nuestras facultades tenemos miles de votos en algún sentido. Hay una cuestión que hay que clarificar. Acá se está procesando y se está persiguiendo a referentes políticos. Yo pertenezco a la juventud del PTS, organizaciones políticas que nos presentamos a elecciones y que somos reconocidos en cada una de nuestras facultades, a nivel nacional como organizaciones legales. Es decir, ahora, el Estado lo que hace es perseguir a los compañeros que salimos a organizarnos y a luchar. En las fábricas, es decir, hay dictadura patronal, por ejemplo. En las fábricas, Kraft-Tarrabuce y PepsiCo tienen la suerte, y esto lo charlamos con lo que voy a decir, tienen la suerte de tener delegados. Ahora, hay miles de fábricas en nuestro país que no tienen delegados. Y los que tienen delegados y salen a enfrentarse, es decir, lo que reciben es a la gendarmería nacional, el espionaje y la persecución. Entonces, no puede haber, es decir, la sintonía fina que plantea el gobierno nacional, es decir, no puede pasar si no hay una ley antiterrorista, si no está saturada las calles de policías, de prefectos y de gendarmes, si no existe, es decir, un aparato represivo que hoy por hoy sigue impune y que siga utilizando los mismos métodos que la dictadura. Le agradezco mucho que haya estado acá y hayan dado su testimonio, un tema que es gravísimo.